El mundo puede cambiar de un día para otro. Y hemos aprendido poco a poco a adaptarnos. A reinventarnos. A seguir adelante. Waze ha estado acompañando estos cambios. Brindando información, generando utilidad y desarrollando nuevas soluciones que ayuden a nuestros usuarios y a los negocios. Mientras que las calles cobran un nuevo significado y el mundo vuelve a moverse, juntos seguimos recalculando rutas. Le quiero dar la bienvenida a este webinar a Iveth Chalela Nafat. Ella es ingeniera colombiana con más de 12 años de experiencia en tecnología en empresas como Microsoft y Google en diferentes mercados de Latinoamérica. Es especialista en automatización digital de marketing y cloud services. Actualmente lidera la estrategia de posicionamiento de Waze Ads en Latinoamérica, apoyando la operación directa de la plataforma de publicidad. Ha sido jurado de los premios IAB, EFIS México y Latinoamérica. Y es una de las mujeres reconocidas en el 2019 por la revista Informa BTL y una de las personas más influyentes de los 50 CMOs para el 2020 en México por la revista Mercados Pulse. Queremos agradecer a Iveth Chalela por estar el día de hoy con nosotros, a la cual les cedo la palabra. Muchísimas gracias Raúl a ti y muchas gracias a Merca por este espacio. Es un gusto saludarlos a todos y estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse finalizando este día. Por favor, cualquier pregunta que tengan pueden usar el chat y estaremos respondiendo al final. Quiero que este sea un espacio interactivo que nos permita intercambiar experiencias y aprendizajes. Para comenzar me gustaría usar esta frase. Esta es una frase que me gusta mucho porque en un contexto como el que vivimos, creo que todos hemos tenido que aprender a aceptar la incertidumbre. Y lo más importante en un momento como este ha sido comprender los cambios y poder adaptarnos y responder rápidamente a ellos. Pero, ¿qué puede ayudarnos a responder rápidamente? Espero darles un poco y algunas ideas durante este webinar. Para empezar, cuando la movilidad se detiene, obviamente dejamos de ir a muchos lugares. Y podríamos pensar en este entorno que la información de una app como Waze dejaría de ser relevante. Pero algo que hemos observado en este contexto y que hemos aprendido es muchísimo más acerca del comportamiento de los consumidores. Actualmente, más allá de evitar el tráfico y alertar a la gente sobre congestionamientos o accidentes, en Waze realmente creemos que los esfuerzos por mejorar, innovar y hacer una aplicación funcional deben ir orientados completamente a la generación de valor. Es importante recalcar estos conceptos, innovación y comunidad. Reimaginar la relación entre las marcas y los conductores, en este caso para la aplicación, ante el contexto de una crisis sanitaria como la del COVID. Y los anuncios dentro de nuestro mapa, no únicamente con el objetivo de conectar con el consumidor en movimiento, sino de ayudar a quienes en algún momento determinado necesitan encontrar un centro de salud, un establecimiento para abastecerse de insumos, una clínica que realice pruebas o un hospital. Y buscamos ser, además de funcional, es una app que genere emociones positivas al usuario. Y esto es lo que quiero transmitir durante este webinar. Cómo este mindset, cómo esta mentalidad de todas las personas que hacemos marketing debe cambiar y debe centrarse en este usuario, en este consumidor, en esta persona que está en el centro de todo. Para nosotros, la comunidad ha estado siempre en el centro de todos nuestros esfuerzos. Y esto es algo que nos gustaría transmitir. Como seres humanos, siempre hemos tratado de encontrar una manera de cubrir todas nuestras necesidades. Y al no poder movernos específicamente en este contexto, el mundo virtual ha resultado ser muy útil. De hecho, esta pandemia nos ha demostrado el enorme potencial del comercio electrónico y del impacto que puede tener digital. Además de la aceleración en la adopción de tecnologías. Y el tener que adaptarnos rápidamente a esto ha tenido un impacto también importante en la innovación y en la competitividad. En el primer webinar que tuvimos, hablamos acerca de un escenario de reactivación de la movilidad. A medida que los números de los casos disminuyen y las medidas de confinamiento se han hecho más flexibles, los números de tráfico se han recuperado. Los kilómetros recorridos por las personas en Ciudad de México, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, han tenido un impacto importante. Se han recuperado incluso de forma tan inmediata o incluso por encima de los niveles de este año cuando no teníamos todavía la pandemia. Si ustedes quieren conocer los datos de kilómetros recorridos por país o por cada ciudad, les dejo este link con un gráfico interactivo en el que pueden consultar la información y monitorear la evolución de cada país o de cada ciudad. Porque la movilidad representa también la forma en que el consumo se reactiva. El movimiento puede decir muchísimo acerca del comportamiento y puede permitirnos tomar decisiones importantes para conectar con esas personas de una forma más contextual. Así que aquí les dejo el link, Waze.com, es COVID-19, para que puedan saber más y conocer más acerca de estos datos de movilidad. Pensemos en el journey del consumidor, en el journey de compra de un consumidor. Cuando hablamos de que necesitamos conectar con las personas de una forma más contextual, desde que sale de la casa, hoy en día aborda su auto, enciende Waze, a través de la aplicación digital comienza a moverse hacia sus destinos, hoy en día dando una ecuación para el tema de comunicación y marketing que hemos llamado omnicanalidad. Este término no es nuevo, es un término del cual se viene hablando muchísimos años, pero al igual que esta aceleración en el tema de transformación digital, de consumo de tecnología, de e-commerce, también se ha visto una aceleración en tratar de volver a tomar este término de omnicanalidad en estrategias de comunicación y de marketing. ¿Por qué? Porque tenemos, esta es una de las pocas oportunidades de recuperación que tendremos en lo que queda del año. Y algo determinante en todo, esto es nuestro querido consumidor. Los consumidores han cambiado su comportamiento o han retomado algunos comportamientos y entender a ese consumidor y estos comportamientos es clave para la competitividad de todos nuestros negocios. Algunos ejemplos de comportamiento que estamos viendo ha sido, por ejemplo, el cambio de horarios para dirigirse a las tiendas, restaurantes, centros comerciales, estaciones de servicio, distribuidoras de auto. A diferencia de prepandemia, el pico del tráfico de la mañana y noche que estábamos acostumbrados por el commuting normal, de salir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, han cambiado, han desaparecido. La famosa hora pico desapareció. Y tal vez muchos solo salimos a dar la vuelta a la manzana porque nos permite desconectarnos por un momento de todo esto. Pero el cambio en ese commuting, en esa dinámica de movilidad de los consumidores, también ha cambiado el momento en que las personas hacen el súper o van a dar una vuelta en su coche o se van a un autocinema porque es una nueva forma de entretenimiento porque les parece el coche el lugar más seguro después de su hogar. Vemos una tendencia fuerte en las personas queriendo dejar las grandes ciudades. Se hizo una normalización al 100% de las navegaciones prepandemia y el primer pico se relaciona con el puente de marzo, cuando el encierro voluntario comenzó. La línea azul son viajes mayores a 150 kilómetros desde casa que como ya ven recuperaron niveles pre-COVID. Y las rojas son viajes que comienzan a 150 kilómetros de distancia de la dirección de su casa. Lo que se ha recuperado más o menos son 76% y lo que nos dice que las personas están saliendo de las ciudades, están rentando autos a sus destinos vacacionales de forma local o de hecho están buscando nuevos espacios de trabajo desde lugares que no son sus ciudades principales. ¿Nuevas oportunidades? Sí, tal vez esto representa la reactivación de un comercio local o de conectar con estos consumidores que están saliendo de las ciudades. Como personas y como empresas, seguimos recalculando rutas. Este es un concepto que nos gusta decir desde Waze porque cuando la aplicación está tomando una nueva dirección, sale este letrerito de recalcular ruta. Y es lo que está sucediendo con todos nosotros en este momento, ¿no? Estamos adaptándonos y recalculando el espacio en cómo nos vamos a mover. Y la crisis ha traído a las empresas la necesidad de revaluar las estrategias de marketing y de comunicaciones y repensar e innovar en estrategias de publicidad que puedan aliviar la ansiedad de una economía que está en recuperación. Y me gustaría reforzar estos tres mensajes. Primero, vivimos en un momento único de muchas adaptaciones y es necesario monitorear estos cambios de comportamiento y adaptar los productos y servicios que tenemos. Segundo, están surgiendo nuevas necesidades. Las marcas que nos posicionemos y que seamos capaces de cubrir estas demandas, estaremos un paso adelante. Y algo muy importante, los datos de comportamiento basados en el movimiento y en el momento específico en que los consumidores se están desplazando de un punto a otro, aparece como un punto de contacto muy estratégico. Conectarnos de manera relevante y contextual, conocer el mejor momento para enviar un mensaje a esos consumidores, se ha convertido en una diferenciación clave para todas las marcas que deseamos llevar a las personas a tiendas, pero no solo a las que deseamos llevar a las personas a tiendas, a las que queremos educar al consumidor y reactivar de alguna u otra forma nuestro negocio. Conectarnos con estas personas de manera oportuna, en un momento que es muy estratégico, que puede ser cuando están tomando la decisión de compra. Y el tercero, hay mucha gente en las calles en este momento, a pesar de que hay casos todavía y que la situación vuelve a repuntar en algunos países, estamos viendo que hay mucha gente que está regresando a las calles. Pero no todo el mundo se está cuidando, no todo el mundo está siguiendo las pautas de seguridad. Y además todavía hay mucha confusión acerca de aperturas de tiendas, horarios de apertura, y en ese sentido necesitamos ayudar a los consumidores a recalcular también la ruta y a llegar a los destinos de manera más segura y más conveniente. Es decir, la educación hacia el consumidor cobra una vital importancia en este momento en donde necesitamos realmente mantenernos conectados. Y lo que en un principio se veía como una pausa económica, ahora se ve como un cambio de paradigma. La inversión oportuna será la mejor herramienta que tenemos para poder enfrentar. Como ya ha ocurrido en las crisis de hace algunas décadas, las empresas en el momento de reinventarnos lo hacemos a través de muchas áreas, ¿no? Y marketing y publicidad no son la excepción. Pero, ¿cómo innovar en términos de marketing o en publicidad o en comunicaciones? ¿Cuáles son esas herramientas a las que debemos apostar? Todas las personas que trabajamos en mercadeo tenemos un gran reto. Necesitamos ser más selectivos, más efectivos con nuestras inversiones y debemos arriesgarnos a cambiar el mensaje en los canales tradicionales de publicidad. Necesitamos estar donde el consumidor está. Necesitamos dejar de hablar del on y del off, de las estrategias digitales y de las estrategias tradicionales y hablar de un marketing más integral, que parta del consumidor, que parta de lo que está haciendo y lo que es importante para ese consumidor. Las marcas debemos jugar, como dije, un papel educativo muy importante para que las personas regresen poco a poco a las calles. y debemos identificar e interceptar a los clientes en los momentos claves, que de hecho este es uno de los principales problemas o los principales challenges o retos que nos enfrentamos como personas de marketing, ¿no? Encontrar esos momentos claves de comunicación. Y la innovación en estas estrategias van a ser un factor clave para la recuperación. Déjenme rescatar aquí un estudio de Cantar, la etapa posterior a la crisis ocurrida en 2008, donde las empresas que mejor se adaptaron al escenario fueron aquellas que invirtieron un 60% más en innovación. Y cuando hablamos de innovación no hablamos necesariamente de hacer cosas nuevas o cosas diferentes o cosas que nunca se nos hayan ocurrido. Hablamos también de adaptar las cosas que tenemos actualmente. Hablamos de actuar y encontrar nuevas formas que resuelvan una problemática. Y actualmente las empresas nos enfrentamos a uno de los mayores retos, recuperarnos de este impacto económico de la pandemia. Se estima que el 57% de las empresas mexicanas se van a recuperar de los estragos de esta pandemia hasta el 2022. Entonces aquí tenemos un papel muy importante que juega en cómo realmente ayudamos a nuestras empresas a hacer ese porcentaje pequeño que se repondrá de acuerdo a diferentes encuestas nacionales. Por ejemplo, una de vestida a consultores. La contingencia ha acelerado los procesos de cambio y eso no es ningún secreto para los que estamos aquí. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas necesidades de los consumidores y debemos tomar decisiones importantes de cómo reincorporarnos a la normalidad y cuáles serán esas estrategias. Algo muy importante aquí es COVID-19. Ha ayudado a consolidar nuevos canales y comportamientos. Y lo que realmente vemos es un consumidor que está cambiando, ajustando o retomando sus hábitos y que está experimentando nuevas formas de realizar una compra. Al mismo tiempo vemos un consumidor que sí, está comprando más online. Sin duda alguna, este ha sido uno de los mejores años para la aceleración del e-commerce y de la compra online. Sin embargo, también vemos que la tienda física sigue siendo muy importante. Sigue siendo el principal canal de compra en México. Y esto es porque, aunque hemos vivido una aceleración de casi dos años en solo cuatro meses, pues el peso que tienen las compras en sitio, o las compras en tienda, o las compras en físico, o las transacciones personales, sigue siendo uno de los principales canales de consumo en Latinoamérica. De hecho, esto no es solo en México. Y esto puede decirse a nivel global también. Y lo que estamos viendo es que la cantidad de inversión que hay en una compra online de un consumidor versus lo que invierte en el canal offline, pues es muy diferente. Hay un valor más grande en el canal offline en cuanto gasta un consumidor en compra. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que ver el panorama completo. Los consumidores que son impactados por estrategia omnicanal, esto quiere decir, si a nivel de marketing y publicidad empezamos a entender a ese consumidor, y no llamarlo solamente un consumidor digital, o un consumidor en tienda, sino llamarlo un consumidor que puede estar impactado por diferentes canales, y que termina comprando en un canal u otro, podemos decir que tenemos estrategias mucho más valiosas. Sabemos que por estudios de Google que un consumidor omnicanal puede gastar hasta tres veces más que un consumidor con una estrategia solo offline o tradicional, y hasta siete veces más que una estrategia solo digital o online. Y es por eso que aquí vemos un potencial grande en identificar todas estas plataformas digitales que nos permiten tener un impacto en el mundo real, en físico, en nuestro negocio, en tiendas. También podemos ver que algo muy importante cuando hablamos de las estacionalidades de este año y cómo se han comportado, sobre todo cuando vemos hacia final de año, que es una temporalidad muy importante para diferentes industrias, nos hemos dado cuenta que las estacionalidades están ayudando con la recuperación de los canales físicos para algunas categorías, incluso con pandemia, creciendo más en 2020 que en 2019. Este es un ejemplo de supermercados. Los supermercados no han sido impactados, incluso podemos ver crecimiento positivo durante la cuarentena. Después de Hot Sails, que es una temporada muy importante en consumo, vemos que el crecimiento de las navegaciones en días festivos, en diferentes festividades que hemos tenido a lo largo de este año, han aumentado, ¿no? Y el volumen de navegaciones se ha recuperado muy cerca de los niveles del año pasado. Lo cual es muy importante para analizar, y más cuando estamos viendo hacia el final de año. Sin duda alguna, la temporalidad de fin de año se va a ver muy diferente, y es algo en la que muchas industrias y muchas marcas hemos estado pensando, ¿no? La pregunta del millón es, ¿y cómo va a ser este buen fin? ¿Y cómo va a ser esta Navidad? ¿Cómo van a ser estas temporalidades que han sido tradicionalmente tan importantes para el consumo? Nosotros podemos decir que un ciclo de compras va a tener un ciclo de compras alargado, y ya vamos a ver un poco más de eso, combinado con resiliencia y autodonación. Estamos viendo una fuerte tendencia a comprar regalos o a comprar cosas para sí mismos. Esto puede ser debido a la pandemia, o puede ser debido a que nos estamos ocupando más de nosotros mismos y de nuestro hogar. No hay forma de predecir lo que los consumidores van a querer para este fin de año. Inesperadamente este año experimentamos una gran demanda de artículos como rompecabezas, o panificadores, o cómo cortarse el pelo, ¿no? Máquinas para cortarse el pelo. Y todos los especialistas de marketing debemos ser más inteligentes y eficientes que nunca, especialmente con los desafíos relacionados con la previsión de la demanda para compensar las pérdidas potenciales debido a esta pandemia. A nivel global, el 26% de los compradores derrochó en un obsequio para ellos mismos durante los últimos tres meses, y el 51% proporcionó justificación como la cuarentena es difícil, o me lo merecía, o me lo gané, ¿no? Para sopesar un poco el peso de la situación tan difícil que estamos viviendo. Y al mirar hacia las vacaciones, el 16% de los compradores dijeron que planeaban comprar algo para ellos mismos este año, hablando de las temporalidades de fin de año. Quiero reforzar con todo esto los tres mensajes principales que quiero dejar en este espacio, en este web. El primero es el mejor momento para consolidar la estrategia unicanal. Necesitamos replantear nuestras propias estructuras, y los consumidores quieren una experiencia de marca donde sea y cuando lo desean. En segundo lugar, es fundamental entender al consumidor en este nuevo comportamiento y saber cuándo es el mejor momento para influir en su decisión. Ya que están cambiando hábitos de destino, es decir, ya no van al súper o a la tienda que siempre iban, o ya no están comprando los mismos artículos, o están tomando decisiones mucho más impulsivas. Es hora de innovar y educar sobre la comunicación de nuestra marca. Y en tercer lugar, necesitamos jugar un papel más protagonista, que las comunidades puedan interactuar mejor con nuestra marca dentro y fuera de la casa, y que ahora que devolvemos la movilidad a las ciudades, juguemos un rol mucho más educativo. Y para esto, como se los comentaba anteriormente, debemos entender el panorama completo. Cuando hablamos de omnicanalidad, a nosotros nos gusta reforzar mucho el peso que tiene la compra presencial, porque necesitamos potencializar lo mejor que podamos nuestra actividad digital, nuestra presencia digital, nuestros canales digitales, con todos los retos que eso conlleva a nivel logístico, a nivel de experiencia, a nivel de plataforma, de tecnología, de cultura, de hecho. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que estamos en un contexto donde necesitamos también ver qué pasa con ese consumidor fuera cuando está tomando una decisión de compra. En la TAM hasta finales del 2019, el 95% de las ventas minoristas se realizaron fuera de línea. Lo que quiere decir que el momento de desplazamiento, es decir, cuando las personas están en movimiento hacia un destino, hacia un centro comercial, hacia una tienda, hacia un gimnasio, es un momento que precede las compras, y es algo muy estratégico para las marcas. Aunque hay una gran influencia de búsqueda digital antes de comprar, también hay un gran número que finaliza la transacción en punto de venta. Y es eso algo que tenemos que tener en cuenta en nuestras estrategias. Este número me llamó mucho la atención la primera vez que yo lo vi, porque se habla mucho de comercio electrónico, y parece que su participación es mucho mayor. Sin embargo, aún después de la aceleración del canal online, la cual celebramos absolutamente, seguimos viendo una participación del peso del canal offline, lo cual necesita esa resignificación de la que hemos estado hablando. Y en el cual tenemos evidencia de un consumidor que gasta más. Hay algo muy interesante que me gustaría compartirles. Hicimos un estudio con Forrester hace poco, a nivel global, como Waze, en donde, por más de 400 especialistas en marketing a nivel global, preguntamos esta importancia del momento de desplazamiento, esta importancia y relevancia que tiene el punto de venta. El KPI, o la medición de visitas a tiendas, aunque hoy es algo muy controversial y de ventas, y las ventas en tiendas, está cada vez más presente en las estrategias, sabemos que los clientes tradicionales se perciben como el 74% más leales. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes que van a tu punto de venta, o en los clientes que van a hacer una transacción personal contigo, son 74% más leales que cualquier otro cliente. y realizan compras más frecuentes que generan, que eso genera clientes de mayor valor en el tiempo, lo cual es muy relevante cuando vemos el potencial que podemos tener a mediano y largo plazo. El 72% genera un mayor gasto por compra. Esto es muy interesante y lo mencioné atrás, hace algunos slides también, y es cómo podemos encontrar un consumidor que es más valioso para mi marca, un consumidor que es más valioso para mi negocio, y cómo puedo conectar con él en el momento correcto. Si quieren saber más de este estudio, pueden ir a nuestro website, está público en www.waze.com.ar. Allí tenemos varios recursos y está este estudio en particular, el cual encontramos muy interesante, sobre todo de cara a esta temporalidad. Cuando terminó el encierro, fuimos testigos de filas y de filas de personas que querían ingresar a las tiendas físicas. De hecho, este estudio por restar nos ayudó a concluir que las compras en línea pueden satisfacer las necesidades prácticas de los consumidores más eficientemente, pero generalmente no involucra a los consumidores a nivel emocional de la misma manera que pueden hacerlo las experiencias en compra física. Y más ahora, en donde tenemos que tener tantos protocolos y tantas reglas de seguridad para garantizar esa experiencia segura y conveniente para los usuarios. Por ahora, la oportunidad en México es todavía grande, ¿no? Vamos a avanzar aquí porque me gustaría reforzar en algunos conceptos que creo que van a ser muy claves para la temporalidad. Aunque la gente está volviendo cada vez más a comprar en el ámbito físico este año, los consumidores tenemos necesidades diferentes y requerimos una experiencia de compra más rápida, con menos multitudes, de menos contacto y con mayor ventaja, ¿no? Sabemos que el punto físico se puede convertir en un punto más transaccional, pero al mismo tiempo también se tiene que resignificar la experiencia en tienda para tener una ecuación positiva durante estas temporalidades tan importantes para el consumo. En un estudio del que Google se asoció con Ipsos, los resultados mostraron que el consumidor mexicano actualmente quiere tener una experiencia de compra más rápida. Las opciones, por ejemplo, de recogida en tienda o de ir a recoger en tienda son cada vez más relevantes. 47% de los e-choppers, o sea, las personas que compran en online, planean comprar online y recoger en tienda durante esta temporada de compras de final de año. Esta es una tendencia de la cual se venía hablando también hace muchos años en el mundo de retail. Se llama BOPIS, Buy online and pick up in a store, o compra online y recoge en tienda. Hemos seguido el crecimiento de las personas a través de este tipo de servicio que también ha estado creciendo exponencialmente. Parte de la competitividad es adaptarse rápidamente, como lo hemos hablado, y el consumidor prefirió la opción de sin contacto disponible para adquirir bienes. Es interesante ver cómo los supermercados líderes en México implementaron BOPIS durante la pandemia, lo mismo que los restaurantes o las grandes cadenas de restaurante, cuando en febrero solo pocos la tenían. Las búsquedas de drive-thru, por ejemplo, de autoservicio o de click and collect o pick up in a store, han aumentado hasta 274 veces. Esto es muy interesante, porque otra tendencia que ha mostrado el estudio es que el consumidor mexicano espera tener una experiencia en la tienda con menor contacto posible. Comunicar, aquí es muy clave comunicar a los clientes cómo sus tiendas o cómo sus marcas o cómo sus negocios priorizan la salud y la comodidad. Considerar comunicar estos mensajes a los clientes que están en movimiento, decirle a las personas que van a una distancia X de su punto de venta que es más accesible, resaltar nuevos modelos de negocio para diferenciarse de los competidores, o hablar con el conductor que se encuentra en ruta sobre los protocolos de limpieza de la tienda. Eso puede ser la diferencia en el momento de tomar la decisión. Y aquí vemos varios ejemplos de cómo se han adoptado varias marcas a estos nuevos modelos de negocio. Sobre todo tenemos aquí dos grandes ejemplos de partners o socios de Waze con los que hemos trabajado en la mano, como Liverpool en su estrategia de click and collect, en donde puedes tener la experiencia de pedir en línea y recoger en tienda. Este es un caso de éxito muy interesante que también los invito a conocer más. y hicimos con McDonald's en Brasil, de hecho, también la integración para poder pedir desde la aplicación, desde tu auto, desde la seguridad y comodidad y la higiene que representa el auto hoy en día para acceder, seguir accediendo a los productos o servicios. Estos son algunos ejemplos de lo que esto significa. Hay que considerar comunicar todos estos mensajes a los clientes en el momento correcto, compartir las promociones con los clientes que visitan con frecuencia mi tienda o la de los competidores, cómo conocer esta información, cómo tomar decisiones basadas en esta información, anunciar las promociones de buen fin, familiarizarse con las ubicaciones de las tiendas con los conductores, con los consumidores o potenciales clientes que viven cerca. Esto se convierte en algo muy relevante, sobre todo en una temporalidad donde la afectación económica pues también va a resultar muy fuerte para el bolsillo de estos consumidores, ¿no? Las decisiones de compra van a estar basadas también en esta mayor accesibilidad a los productos y servicios que tenemos. Por último y no menos importante, también vemos el consumidor de México va a anticipar sus compras para final de año, esto es algo muy importante, ya que estamos a puertas, de hecho, de una temporalidad importante de consumo, que es buen fin aquí en México, ¿no? Como una forma de evitar, esto lo van a hacer por evitar las multitudes y garantizar productos deseados. Sin duda alguna no sabemos cómo va a acabar todo esto, pero mi objetivo para hoy realmente y voy a estar satisfecha si logro dejar en ustedes estos tres mensajes principales y es primero, es el mejor momento para consolidar las marcas Omnicanal. Necesitamos replantear nuestras organizaciones, nuestras estructuras, nuestras estrategias para hacer un marketing mucho más integral, que me permita estar donde el consumidor está, borrar esas líneas entre el on and off y tener la posibilidad de potencializar mis estrategias a través de plataformas digitales que nos permitan conectar estos dos mundos. Los consumidores quieren una experiencia de marca donde sea y cuando lo desean, ¿no? Y esto se ha visto muchísimo más acelerado en los últimos meses. En segundo lugar, es fundamental entender al consumidor, entender y tener socios estratégicos que me permitan conocer mejor a mi consumidor, pero conocer a mi consumidor de una forma en la que realmente pueda identificar sus intereses, lo que le importa, lo que realmente quieren encontrar a través de la comunicación. Y en estos nuevos comportamientos, saber cuándo es el mejor momento para influir la decisión de estos consumidores, ya que están cambiando hábitos de destino y, es decir, ya no van o ya no les interesa tal vez lo mismo y necesitamos entender estos cambios de forma acertada. Y en tercer lugar, es hora de innovar, es hora de educar sobre la comunicación de marca. Necesitamos jugar un papel más protagonista, lo refuerzo, para que las comunidades puedan interactuar mejor con nuestras marcas dentro y fuera de la casa y ayudar a devolverle la movilidad a las ciudades de una forma segura y confiable bajo la situación y el contexto que estamos viviendo. Necesitamos encontrar nuevas formas disruptivas, nuevas y más efectivas y relevantes para el consumidor. Las marcas que nos mantengamos en esta conexión con los consumidores vamos a tener mayor posibilidad de salir ganando en todo esto. Así que, con esto termino. Muchísimas gracias a todos y abro a preguntas. No sé, Raúl, si tienes algo para comentar. Sí, hola, ¿qué tal? Si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir por chat y para que se les puedan contestar. Ok, ya hay una primer pregunta, Ivette. Sí. De Alejandro Bernal. ¿Esta movilidad se puede ver por ciudad? Sí. De hecho, en el link que les compartí pueden tener la información en tiempo actualizado. Voy a regresar mi presentación para que tengan a la mano el link. Pueden ver en tiempo actualizado la información de los kilómetros recorridos en cada una de las ciudades y en cada país. Estos datos que estoy mostrando aquí fueron un corte de septiembre, 20 de septiembre. Sin embargo, han cambiado algunas condiciones. Estamos viendo algunos cambios en la movilidad. Pero algo que definitivamente nos ha sorprendido es cómo se han recuperado los números de tráfico y de movilidad en las ciudades una vez que se van suavizando las medidas de confinamiento. La gente está regresando a las calles de una forma diferente, pero está regresando y está volviendo a moverse. Perfecto. Siguiente pregunta de Ricardo Parada. ¿Hay casos de éxito con marcas de lujo utilizando Waze Ads? Sí. De hecho, no tenemos casos de éxito actualmente que tengamos la posibilidad de compartir públicamente por temas de privacidad, pero sí trabajamos con varias marcas interesantes que están, de hecho, activas actualmente en el mapa. Ok, perfecto. Siguiente pregunta de Amado López. ¿En qué se ha beneficiado comercialmente Waze? La pregunta, si va la pregunta, el tema de cómo se monetiza la plataforma, la monetización es a través de la publicidad. Y la forma en la que hacemos publicidad es una publicidad mucho más nativa, es una publicidad que convive en el mapa y que hace parte de este journey del conductor. La idea es que intentamos conectar con ese consumidor que está en movimiento de forma relevante a través de conocer el contexto, conocer hacia dónde se mueve, conocer qué es lo que realmente les interesa. Y por eso hacemos un llamado a las marcas a hacer unas estrategias mucho más contextuales y mucho más alineadas al conocimiento y al comportamiento de este consumidor en movimiento. Perfecto. Siguiente pregunta, Ivette, de Derek Bueno. ¿Cómo funcionan los anuncios de Waze o dónde puedo aprender a utilizar esta herramienta? Muchísimas gracias, Derek, por tu pregunta. Hay mucha información disponible hoy en día en nuestra website. De hecho, acabamos de lanzar un nuevo website con información mucho más actualizada y muchísimos más recursos para todas las marcas de todos los tamaños. Es www.waze.com slash ads, A-D-S. Y ahí pueden consultar los diferentes formatos que tenemos disponibles. Como les dije, la idea es hacer parte del journey del consumidor desde el momento de la búsqueda antes de salir de la casa hasta el momento en el que está en el camino y está en un momento muy estratégico que es el que toma la decisión pre-consumo. Perfecto. Siguiente pregunta de Pedro Acosta Castro. Gracias, me queda claro. En el caso de productos, ¿cómo piensas que se aplique a la venta de servicios como la educación? Eso es muy interesante esa pregunta y yo creo que la plataforma es mucho más afín a las marcas que tienen estos servicios de punto de venta y de producto de punto de venta. Sin embargo, saliéndonos un poco de la plataforma, yo creo que todos estos conceptos que compartí hoy son muy afines a cualquier estrategia de marketing, ¿no? Necesitamos entender cuáles son esos nuevos hábitos de consumo, dónde están buscando educación estos consumidores, qué tipo de contenido, de temas son relevantes para ellos, en dónde se están moviendo para conectar con ellos, ¿no? Y mandarles mensajes mucho más relevantes y contextuales. Y yo creo que la educación juega un papel muy relevante y muy importante en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Y más que nunca necesitamos replantear también estos servicios de educación y ofrecer servicios que estén muy alineados hacia donde todos nos estamos moviendo. Perfecto. Siguiente pregunta de Paulina Mendiola. ¿Qué tanto ha aumentado el número de usuarios nuevos descargas de Waze? Es decir, ¿con estos cambios en la movilidad son de usuarios ya registrados o impulsados por usuarios nuevos? Es una combinación de las dos, pero te puedo decir, Paulina, que la verdad es la movilidad en el mundo con esta crisis se vio muy afectada. De hecho, tenemos una caída casi del 60% a nivel mundial de los kilómetros recorridos por los usuarios durante esta pandemia, lo cual afectó muchísimo también a la aplicación. Y como lo dije al principio, parte del core y del propósito de la aplicación fue volver a reconectar con lo que es el centro de la aplicación, que son los usuarios, ¿no? Y que son las comunidades que hacen posible la aplicación. Y en este caso nos sirvió para dar información relevante a estos usuarios acerca de diferentes puntos estratégicos en cuanto a COVID, seguir compartiendo información con los gobiernos para la toma de decisión inteligente sobre el tema de movilidad o sobre el tema de decisiones para la ciudad. específicamente. Y, nada, seguimos creciendo en usuarios y recuperándonos de este golpe que al igual que en muchas industrias también fue un golpe fuerte para el tema de las plataformas de movilidad. Pero creemos que este es un mensaje acerca de cómo el mundo se está moviendo, se está volviendo a mover y cómo estamos volviendo a recuperar el corazón de West, que son nuestros usuarios. Perfecto. Siguiente pregunta de Carlos Neber Numbela. Yvette, buenas tardes, que excelente webinar. Saludos desde Bolivia. Consulta, según tu relación retail, ¿qué combinación es la ideal o perfecta entre el on y offline? 30-70%. Gracias por la pregunta. Yo creo que no hay una combinación correcta. No creo que haya un porcentaje para decir invierto en online y offline. De hecho, el corazón, el centro del mensaje de este webinar es necesitamos difuminar un poco esa línea que tenemos de las estrategias que tenemos en esto invertimos en online, esto invertimos en offline, ¿no? Necesitamos primero comprender a ese consumidor. ¿Dónde está mi cliente? ¿Dónde está la persona potencial para mis productos y servicios? ¿Dónde está tomando la información? ¿Dónde está tomando decisiones? ¿Cómo conectar en esos momentos estratégicos para ayudarlos a tomar una acción y poder impactar realmente a mi negocio? Entonces, no hay una fórmula mágica, esa es la respuesta. La respuesta es necesitamos volcarnos a tener una estrategia mucho más orientada al análisis del comportamiento y al entendimiento de ese consumidor. Tenemos una última, ¿tiene tiempo para otra pregunta, Iber? Sí. Ok, de Jesús Álvarez, ¿cómo impacta su publicidad en cuestiones de seguridad en el manejo? Esa pregunta es muy interesante y no la hacen muchísimo y muchas gracias por hacerla porque nos gusta aclararla. Toda la publicidad de Waze está pensada para que sea una publicidad segura. De hecho, nuestra plataforma el objetivo número uno es garantizar la conducción, una conducción segura. Es por eso que tenemos comandos de voz para que no tengas que estar haciendo o tocando el celular mientras vas conduciendo. Entonces, todo puedes hacerlo a través de comandos de voz. se puede compartir el ETA que llamamos o que es la hora en la que estimada de llegar a un lugar antes de hacer el recorrido con algún amigo para que no tengas que interactuar. Todas las características de la plataforma están pensadas para una conducción segura y este es el centro de nuestra plataforma. Y de la misma forma la publicidad, la publicidad está hecha para que sea totalmente nativa. eso quiere decir que los formatos son completamente incluidos en ese journey de conducción. Por ejemplo, tenemos un pin que es un marcador que puedes poner en el mapa para destacar dónde está la localización de tu punto de venta o de tu marca y eso aparece en el mapa, ¿no? De forma nativa. No tienes que hacer ninguna interacción. Puedes verlo dentro del rango de conducción que estás haciendo. O hay unos takeovers que son los que aparecen y es muchos por los que las personas nos preguntan el tema de seguridad. Es una publicidad que baja de la aplicación para dar un mensaje específico o una campaña o una promoción específica. Este mensaje está pensado también a nivel de seguridad y aparece solo cuando el auto está totalmente detenido. Esto quiere decir que aparece cuando está en cero kilómetros cuando estás en un semáforo o cuando estás a punto de iniciar o al terminar tu conducción. Apenas el auto empieza a moverse la publicidad desaparece de forma automática de la aplicación. Entonces todos los formatos son totalmente nativos y están pensados en el consumidor como el centro de todo. Perfecto. Pues muchas gracias Ivette por los tres mensajes que nos acabas de compartir. El mensaje de omnicanalidad hay que entender al consumidor e impulsar de manera eficaz la acción del consumidor. En nombre de la revista Mercados Pinchero y a Weiss Ads agradecerles a ti por impartir este webinar del mundo se vuelve a mover. Muchas gracias Ivette. El mundo puede cambiar de un día para otro. Y hemos aprendido poco a poco a adaptarnos a reinventarnos a seguir adelante. Weiss ha estado acompañando estos cambios brindando información generando utilidad y desarrollando nuevas soluciones que ayuden a nuestros usuarios y a los negocios. Mientras que las calles cobran un nuevo significado y el mundo vuelve a moverse, juntos seguimos recalculando rutas.